que es lo que ustedes dicen mi gente entrenando nuevo escenario entrenando nuevo sep te traemos un concepto nuevo llamado del complot directamente de un aplauso señores apretamos y aquí hay muchas caras que se conocen por ahí otras caras que no se conocen y yo me voy a tomar el atrevimiento de presentarlo está bien claro brother no es que yo soy la figura principal de este programa somos todos pero yo me voy a tener me voy a tomar el atrevimiento yo de presentarlo como ya ustedes conocen aquí mi hermanito el mudo bubu que está representando el callejón poca ha metido mano fuerte se está dando a conocer el tipo un aplauso para el mudo no puede hablar mudo y como ustedes conocen este personaje ya lo más chimoso que existe en las redes sociales el callejón 809 habla mucho del callejón allá tenemos a la señorita paula mentira 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 como que paula como que paula yo tengo cara de paula yo estoy sorprendido quien es paula tenemos la nueva figura que ella viene con su programa callejón y ahí tiene un programa de emprendimiento bien bacano aquí donde estará entrevistando empresarios nos dio un negocio un concepto diferente y bien chulo pero también va a formar parte de lo que se llama el complot tenemos nuevas caras y le presentamos de manera formal a melissa señor bienvenida a melissa este parece un locutorle de allá afuera oye como vamos a empezar primeramente vamos a hacerle como una introducción a melissa y después fluimos por ella nueva melissa como tú te sientes de estar aquí con nosotros que te pareció el equipo de trabajo ale el peruano chico trenza todo que te pareció bueno excelente me ha gustado bastante es un equipo muy confortante me siento en familia desde el primer día que llegué así que sí muy agradecido qué esperamos en tu boca melissa dile a la gente qué esperamos en tu boca bueno es un podcast muy fructífero para ustedes porque vamos a hablar de emprendimiento esa es como la base y nada vamos a tener muchos temas interesantes muy como les puedo decir va con una pregunta ese podcast es para uno aprender cómo hacer dinero sí en poca palabra en parte sí porque tenemos muchos conceptos dentro del podcast entonces sí pues ya yo quiero ya yo quiero en parte es para emprendedores para personas que estén hasta trabajando simplemente en una empresa bueno yo me he conseguido un emprendedor por ejemplo como te veo como te vemos media complicada un limpia bota podría tu programa tú ves eso se llama cómo se llama eso es un emprendedor sí pero depende porque puede ser un limpia bota que Germán Guale es un emprendedor espera un segundo puede ser un limpia bota que tenga otros limpia bota trabajando para él sí puede ser ahí sí lo podemos traer al programa porque tiene muchas cosas que ofrecer por eso con los invitados al de luna saludo como tú estás bien yo he estado tirándole a los invitados empresarios bacanos porque yo sé que lo que es cuál perfil es que ella busca señores vamos a empezar esta vaina de una vez que no andamos en eso y yo la pasada semana cuando fue que el papá del lápiz tuvo el accidente callejón que no me acuerdo bien fue el lunes, domingo no, fue el domingo, sábado como el domingo fue el domingo sin temor a equivocarme como dice el mudo acuérdate que esa palabra trae consecuencias brother que el papá del lápiz consciente antes de ten cuidado con lo que tú hablas del papá del lápiz que no quiero que comience el lápiz el lápiz mi hermano ah está bien hablado hay cosas que yo no estoy de acuerdo hay cosas que yo no estoy de acuerdo ahí va por ejemplo bueno el papá del lápiz el pasado domingo tuvo un accidente junto con su esposa que lamentablemente lamentablemente perdió la vida que Dios la tenga en su gloria y le mandamos un abrazo a los familiares y condolencias y le acompañamos en su sentimiento lo sentimos mucho de corazón lápiz también a ti esperemos que tu padre tenga pronta recuperación y que tire para adelante sé que estas son cosas para no tocar temas son temas que no se deben de tocar porque son temas familiares que quizás afecten al familiar pero yo no estoy de acuerdo ¿qué sería eso? aquí vamos cuando el lápiz sube que su papá tuvo un accidente en una motocicleta cientos de fanáticos comentaron que como el que el papá del lápiz del tipo que dice que es millonario del tipo anda en un motor él estaba cogiendo una bola espérate callejón que ese apoyador del lápiz yo no soy apoyador del lápiz yo te estoy diciendo lo que yo sé oye la historia cuando suben que el papá del lápiz está tirado el hace que fue con un motor es obvio que digan coño pero el papá del lápiz estaba en esa condición andando en un motor cogió una bola cogió una bola entonces yo vengo a decir algo aquí o sea el papá del lápiz cogió una bola te voy a preguntar a ti Melissa vengo ahí cuando una gente cogió una bola ¿por qué la coge? ¿por qué quiere? ¿te dedico un tour? porque la necesito ¿entonces qué quiere decir eso? loco que no tiene donde andar dejé de estar hablando sin saber para que no te eches el lápiz y te encontré que no me lo quiero hinchar contra está bien esto es una pregunta yo ando montado y yo he cogido mi motor el accidente pasó porque tenía que pasar no pero yo tengo una pregunta ¿cómo falleció la esposa? ellos andaban los dos cogiendo la bola no andaban los tres en el motor hay necesidad no no yo entiendo yo entiendo excusándome que tome la palabra sin antes avisar yo entiendo por qué tú lo dices se entiende que el papá del lápiz una persona que es pudente tiene buenos recursos se puede decir que es millonario yo sé por dónde tú vienes pero tú quieres quedar bien con todo el mundo no yo no quiero quedar bien no es que quiera quedar bien mi respeto para el lápiz mi más grande condolencia con lo que está pasando los familiares pero yo entiendo que el papá del lápiz no debe de estar montándose un motor de tal manera exacto no hay necesidad ni cogiendo bola claro que el lápiz debiera tomar consideraciones y si es posible contratarle un chofer ya que él no maneja comprarle un vehículo y ponerle un chofer oye cuál fue el que usa de mi querido amigo el lápiz consciente la suerte que es amigo no porque es que él más ha bloqueado yo creo que después de esta entrevista ya no hay amistad no 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 espérate o sea ustedes están bloqueados por el lápiz consciente sí pero mi bloqueo fue más por pero el mío no porque yo apoyaba otro artista en ese momento hace mucho el mío fue peor ay mi madre si quieren que lo cuenten en breve les voy a contar por qué el lápiz me bloqueó yo digo no hay necesidad espérate la luna que voy para allá no hay necesidad de que anden un motor entonces oye igual le crucé el lápiz mudo que el papá no sabe manejar ni una bicicleta que no tenga hablando de disparate el lápiz pero para eso necesitan los choferes claro entonces tú sabes que eso que le pasó al papá del lápiz me afectó mucho a todos y por eso loco mira yo me pongo hasta triste porque estamos grabando loco yo perdí a ser mi papá no hace ni un mes y después que esos viejos se te van a ti es que tú entiendes manito porque a veces tú tienes los viejos ahí tú estás desapercibido que cuando me hubiera venir un buen día le escribes pero después que se te va es que tú entiendes lo que es entonces pudo haber sido peor eso es lo que yo digo pueden haber sido los dos gracias a Dios vamos a darle gracias por un lado si no gracias a Dios gracias a Dios porque todavía él está vivo en una situación crítica y lamentable a la otra persona que perdió la vida que fue su esposo entonces yo quiero decir que en esta época que hay que cuidar a los seres que dieron de uno que no hay necesidad de poner a cogerlo lucha o si tú ves porque hay familias que son rebeldes que lo hacen porque está jodiendo azarando tú sabes aconsejalo papi te voy a poner un chofer vamos a buscarte porque tú eres pudiente ahora no sabemos si él lo hace son viejos también son cacas rabias cacas rabias cuando hay una vez le ha sugerido ponerle el chofer y no es defendiendo cuando hay una vez sugerido ponerle el chofer y él se pone renuente porque yo no creo ni considero que el lápiz por eso el lápiz siempre va a ser el lápiz como tal porque existen un sinnúmero de charlatanes como tú y tú ustedes tres oye ahora me llaman charlatanes ahora te voy a ir a ti y tú no has hablado que apoyan todas las simulaciones que le hacen yo no apoyo por gente como ustedes que el lápiz está así porque ustedes lo apoyan yo no apoyo yo creo que eso se apoya yo entiendo que aún así ellos sean rebeldes o lo que sea la situación los padres van a aceptar su comodidad entonces yo entiendo que si tú como hijo le ofreces una cierta estabilidad ellos van a decir bueno espérate no va a estar bien déjame ir es lo que dice mi hijo esos viejos de antes no el vivo ejemplo la abuela de alofocer quien saca la abuela de alofocer del capotillo si pero le hizo un castillo está bien pero vive en un castillo una fortaleza no te saque de tu barrio pero déjame ponerte ready en el barrio exactamente y hasta montar no coge bola sabe que yo veo como que no me acuerdo yo no yo no estoy apoyando ni es que tampoco pero yo entiendo lo que Franci dice si yo sé usted sabe usted sabe que usted es mío y lo que sea pero las cosas como son claro que si si usted fuera mío usted sabe que no hay razón si hay razón no yo no el lápiz ni siquiera lo he visto personal nunca nunca lo he visto personal pero si estoy con Franci porque puede hacer caso puede hacer caso tú estás lleno por algo esta es tu oportunidad para decirlo porque te bloqueo porque tú si eso es lo que queremos saber porque yo estoy bloqueado y no tengo yo estaba esperando este momento eso es lo que él quería para pedirle al lápiz que lo desbloquee eso dale mira yo conozco al tóxico hace más de te hablo como como hace más como de 19 años casi para 20 años yo conozco al tóxico desde carajita desde niño no conocía al lápiz conozco al tóxico entonces yo me miro por la lealtad pero antes que termine pero tú has subido a tu tarima con lápiz ¿qué pasó? sí pero déjame que eso hace mucho tiempo él va a contar la historia la historia es porque el lápiz cuando estamos trabajando con cervecería en 2016 con la cervecería presidente el lápiz me conocía ahí y ahí fue que la vaina que hay que está en youtube que estamos en tarima que estamos jodiendo después de ahí hicimos vibra y nos hicimos los mejores amigos y yo iba todos los fines de semana palomina bebé tú lo sabes Rony ¿verdad? que yo sentaba a todo el mundo por lápiz muchacho lápiz y yo era todos los fines de semana bebiendo entonces por ese tiempo yo conozco a los foques desde que empezó la pulladera pero se dio una oportunidad de que yo bajaba para allá cuando estaba en Kiss ¿tú sabes? claro él estaba en problema con con foques siempre se armó el pleito de tóxico la tiradera de ¿cómo que se llama? ¿cuál de tó? ¿cuál de tó? la última la última la última la última el dembow que el tóxico hizo que se pegó feo que abro maldita sea ese mismo dale sigue que abre el dinero cabrón nosotros no hablamos te tuviste que ir por el lado de la lealtad yo no me fui no porque estábamos bebiendo el tóxico le tiraron un viernes y yo un jueves estaba bebiendo con lápiz porque esos son problemas yo llamé al tóxico y le dije somos amigos por eso son problemas de ustedes y es musical yo no tengo que ver con eso mío bajo ande a los foques un sábado metieron una foto con foques hasta yo te bloqueo sí, sí y para rematar en la noche estamos en un concierto con el insuperable en Sábado y metieron una foto con tóxico tú te buscaste tú bloqueadas el lápiz yo hablaba durante los días yo soy yo no escribo loco y yo me habla pero que es raro que el loco ni en un estado ha subido que es raro que el loco no ha subido al whatsapp y yo cuando tú ves que nadie sube naturo que entra a su perfil no apareces más nunca yo me loco bloqueado yo fui a yerbal cuando estaba bloqueado yo le pregunté que por qué me bloqueaste y él me dijo vete media ahí para no meterte un galletón el lápiz te dijo a ti eso sí y qué fue y después lo vi de nuevo no sé qué era y me dice a mí que el que si yo le dije a él si yo te fallé te pido perdón si te fallé en algo porque yo ni sé si fue por el tóxico o si fue por a los foques todavía yo no sé no porque a veces cometemos faltas de las cuales ni nos damos cuenta y yo bajé un día y él me miró de reojo y yo lo miré de reojo y le pedí perdón le dije loco si yo te fallé en algo perdóname y él me dijo a mí el que me caga no me limpia él no va para el cielo porque dice que hay que perdonar entonces se fue el plito mío con el lápiz y ya no quiero no que no quiero saber del lápiz pero es que déjalo tranquilo sí pero yo yo siento que y él va a venir aquí yo sé que él va a venir aquí y lo vamos a saludar y de todo pero tú quieres tener esa oportunidad de qué de que los perdones claro los desbloque entonces tenemos que cuidar a los familiares este tema yo lo toco porque tenemos que tocar a los familiares y me voy por otro lado sí pues no nos vamos a enfocar nada más en ese tema no porque yo quiero saber algo porque el lápiz siempre es un tema aquí en todos los podcast oye el nombre siempre hay que hablar del lápiz oye el nombre no entiendo pero oye no entiendo ay me salió lluvia yo entiendo ¿cuánto año tú tienes? no espérate no permiso porque no no espérate hay una nueva era tú eres de esta era porque siempre hay que hablar del lápiz porque el papá el lápiz es un tema pasado no es pasado es que siempre entonces tú dices que el lápiz no da de tiempo no claro que no claro que no porque eso es algo pasado ¿qué edad tú tienes? ¿qué edad tú tienes? yo tengo 19 años pero eso no tienes que ver eso no tienes que ver por eso es que este país no va a avanzar porque siempre estamos estos muchachos nos respetan nos respetan no importa pero porque siempre es tema siempre hay controversia en todos los podcast siempre hay que hablar del lápiz suelta el lápiz que el lápiz está haciendo su vida mira tú sabes que ella son todos enemigos míos vale oye esta apoyando también al lápiz no pero está diciendo que no ella está apoyando ella está apoyando ella está apoyando yo soy solo en este mundo me tienen jalta siempre estoy hablando del lápiz conmigo y con Dios meira pero hablen del lápiz se deben hablar del lápiz no es lo que reflejaba hace unos minutos yo me voy a estar joven oye yo me voy a estar joven yo me voy a estar joven va que te tiene bloqueado el lápiz por si acaso también oye que el lápiz vea esto en el canal de Tóxico tú verás tú verás tú verás está bloqueada me va a cancelar esa gente que estaban haciendo cosas todos los días tú verás bloquea también al de Luna a Perú URD y a Flama Rode es que yo entiendo yo entiendo que si somos un medio de comunicación hablemos de lo del día a día pero eso pasó en el día te está afectando pero eso pasó en el día a día pero el accidente fue el domingo tú le tienes de más lápiz está bien pero todos los días hay que hablar del lápiz ah no yo no sé yo llegué hoy eso fue un acontecimiento de que hace como una semana está bien eso es así con el lápiz le tienes de más lápiz lo podemos hablar pero por qué todos los días un podcast del lápiz es que él se quería desahogar ya no se habla más del lápiz él quería tocar el tema de que lo estaba bloqueado yo te apuesto que ahorita hacemos otro podcast del lápiz de nuevo eso se llama demagogia oculta vengo ahí bueno y como aquí no era lo que reflejaba aquí hay una chica nueva sí pero pero ahora yo estoy asustado sí picante sí y si es como que se llama el chiquito tabú tabaco tabaco es el mejor en este plato yo se pongo que tú vas no 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 es que tú estamos hablando mucho oye yo vine para acá porque aquí hay un chisme yo sé aquí hay un chisme yo quiero que me expliquen franchi piénsalo no no yo voy a hablar yo voy a hablar piénsalo qué es lo que está pasando con esta mujer y ahora va a haber otro pleito con esta joven oh mujeres otro tema con melisa villalobo no espérate melisa medina oye y por qué tú dices eso que estoy diciendo que estoy como nervioso que me vaya a quemar dame ahí dame ahí dame ahí tú sabes estoy como nervioso al de luna tú sabes por qué si yo quiero agarrar oye tú y yo vamos a tener maldito director del diablo siempre vamos a tener ese pleito tú y yo porque si yo quiero agarrar el micrófono así déjame tranquilo le gusta agarrar el micrófono tengo que querme en vivo mira deja que franchi termine ¿por qué tú viniste franchi entonces? yo vine porque aquí hay un chisme interno eso no me gusta yo soy como el doctor la paz ante todo tú consideras que hay un chisme interno aquí en Estudio Cross bueno oye yo me curo con este porque él sabe y él te hace no oye no porque yo quiero saber interno no porque una se fue ojalá y te vea oye una se fue llegó otra cuando decimos una se fue y llegó otra ¿de quién estamos hablando? sí de quién estamos hablando de mi amiga Verónica y la nueva Villalobo yo me la conocía ah pues tú tú estás menopreciando a María Villalobo no le estoy yo no he dicho eso deja tu chisme yo simplemente vine a preguntarle a ustedes que por qué el chisme tú trabajas actualicenlo por favor sí a ella la estaban llamando a la de Luini y ella no quiso dar la entrevista yo creo que tú fue Luini que te mandó a ti ¿a quién? a buscar ese chisme no 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 atención tóxico no 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 ¿tú considera eso? oye lo que pasa yo no sabía que ese pleito iba a pasar aquí real porque yo te voy a ser sincero déjame llamar voy a llamar Verónica ay ya tú sabes ay Dios mío la vas a llamar yo te voy a ser sincero antes de que la llame déjame decirte tú sabes qué es lo que sucede no yo no quiero estar usando la frase que utilizo me la corrigieron no la voy a utilizar úsela hombre sea usted es más sin temor equivocarme sin temor a ella tú sabes que es que la gente no apuesta hasta que no la ve prendida hay presión hay presión eso es lo que está pasando tú crees que Verónica está sintiendo presión está sintiendo presión no he tenido la oportunidad de Portugal pero tú estás sintiendo presión no es tú estás sintiendo bro es que eso se ve de diferente punto de vista se ve de diferente punto de vista espera algo tú estás diciendo que yo estoy aquí porque estoy sintiendo la presión porque tú estás en el podcast él lo dijo él lo dijo Franchi es el representante de la ONU aquí no es no 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 está buena esa pregunta Franchi tú no estabas aquí se está sintiendo la presión con el mudo bubu se está sintiendo no lo quite oye más que presión yo no estoy sintiendo la presión yo lo que te agradezco a ti porque yo no voy a ser como gracias como Verónica se está haciendo se está haciendo trabajo hay que hacer hay que decir la verdad se está haciendo trabajo está bien si yo oye sentiste la presión o no oye dije no a mí lo que se me cumplió lo que yo quería el que trabajar con una gente al lado hey toma me estuve aquí para que me metan al mudo wey me estuve aquí para que me metan al mudo ahora yo comienzo a venir con el mudo ya no hay que hablar ahora empapame a Melisa de por dios vamos ella quiere chismear hoy el ti de ella voy a meter a las dos mujeres en la cama entonces yo no sé lo que se va a hacer oye algo oye algo explícate por favor aquí había déjame contarle la historia sí cuéntale cuéntale aquí había una persona que es Verónica Batí ¿cómo que se llama Martino? no me lo he olvidado apunta Verónica Verónica tú la llamé ahora no la llamé ahora Verónica que es ella oh ok ella trabajaba en la cama yo no sé si ella abandonó la dos en la cama me gustaría ver la dos en la cama María Villalobu y Verónica y yo en el medio entrevistando de mañana en adelante te voy a poner un micrófono aquí ay mi madre oíste cuenta cuenta qué fue lo que pasó ella trabajaba vendiéndolo en la cama ella trabajaba vendiéndolo en la cama no sé por qué razones no volvió más se fue y entró María no 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 di la verdad ¿cómo fue? di la verdad hey hay que hay que hay que hay que ser sincero sí di la verdad y deja de estar tapando un sol conmigo yo no estoy tapando oíste yo la voy a llamar dímelo en la cama el picanteo yo mismo lo abandonamos le abandonan a todos si que ustedes yo hey es verdad espérate espérate lo abandonamos lo abandonamos espérate porque yo quiero entender el chisme mira tú sabes que Melisa 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 tú sabes que Anderwin tú sabes Melisa lo que tú estás reflejando ahora el chisme a ti te gusta el chisme yo quiero saber porque yo la veo a ella pero te estoy explicando déjamela a mí esa parte yo no quiero poca de chisme oíeme más chimoso no pero tú no dijiste que hay que fluir yo soy una negociante oíeme eran tres programas de Crowe Studio yo fui el último yo fui el último yo cogí calor aquí y sudé que manda a poner un aire nuevo ¿cómo? sí y tú lo sabes aquí sudamos mucho los tigres me de atrás sudamos mucho tú manda a poner aire claro pero no con su cuarto no con mi cuarto oye mi papá tóxico me lo puso ah pues mi papá tóxico puso el aire yo comienzo a venir a mi programa normal y veo que dejan de salir el picanteo Violeta ¿verdad? Violeta Violeta ven para tu vaina que vaina el picanteo primero deja venir Verónica dime en la cama después el picanteo yo coño que lo que está pasando aquí pero no dejo de venir todo el mundo deja no menos Junior hasta tú déjate de venir que yo de que hasta tú déjate de venir ok yo nunca el punto está es de bis la bestia Junior me escribe no saben aguantar procesos pero espérate Junior tú me escribe él me escribe loco en el callejón vamos a poner a una gente yo digo mete mano lo importante es que siga ¿qué sentiste? ¿qué sintió Franchi? demagogia demagogia no ¿qué sentiste? demagogia no esto es tu oportunidad Franchi no 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 ¿qué yo sentí? que querían seguir mi proyecto ya yo tengo que dejarlo que lo sigan tenemos continuidad el tipo profesional entonces es la máquina de cotón entonces ah yo estoy pulido por el mejor tú lo sabes entonces como lo dije ahorita yo siempre quise trabajar con una gente al lado tú lo sabes porque tú me decías que vamos a trabajar yo decía no me decías que no oye Franchi tú eres el doctor Natra del complot me dice no 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 yo edito videos me hizo el foo yo no puedo estar en esa vaina wey a los tres días veo que saca fluyendo yo mierda él me hey mudo me sentí mal veo yo coño pero tú no has hecho eso déjame verlo te lo estoy diciendo déjame verlo yo le digo mudo a Cescariote traidor discípulo oye yo le digo a él loco es que tú sabes que a mí no me gusta estar solo vamos a ser fluyendo tú y yo y el calle no 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 me dijo que no ahí me dijo que sí y no viniste y me quitaste el abrigo y te lo pusiste tú solo me dijo que sí pero hubo un punto aquí hay jerarquía le explicamos no usted en el suyo y en el de él está bien nos quedamos ahí hombre roca izquierda no hey yo me acato a esto yo lo hago el punto está yo hasta me perdía el punto está ahí que que abandonamos no no abandonaste tú pero tú te fuiste hay varios varios o sea abandonamos yo digo coño ese muchacho está haciendo un el mudo el mudo está haciendo un buen trabajo en el callejón veo que está fluyendo gracias y le escribo a Junior Junior voy a volver ¿por qué tú decidiste volver? es mi pregunta ¿por qué? pero no debíamos del tema pero pues déjame ay mi madre yo me quiero desahogar pero te estoy explicando mi punto para que sepas que es lo que yo para que conozca la trayectoria ahí tú vas a poder tener la oportunidad de poder fluir y la gente sepa qué es lo que está pasando entonces diablo lo voy a tener que decir entonces es verdad lo que tú dices se sintió la presión espérate ven que aquí viene lo bueno se sintió la presión espérate yo veo vamos a seguir sigue se sintió la presión de esos talentos que abandonaron me incluyo usted está bien mi hermano gracias usted está bien y yo dije yo voy a volver para mi vaina junto con el mudo vamos a poner callejón a que vuelo no te lo dije claro él me lo dijo sí pero tú también me tienes vamos a ser complejos es que yo intento claro porque esto crees y porque tú quieres un integran con un millón de seguidores no un millón no un millón no el integran mira el instagram oye el instagram que más coge reproducciones aquí no paguen otra publicidad el callejón el único integran que funciona aquí te lo digo de corazón sí él está buscando estoy buscando que tengo ya la busqué ya te ven está buscando su seguidor porque esto no nos apoya a nosotros tú sabes que tú eres una base fundamental y si tú le das duro a esto tú sabes que esto puede crecer durísimo ¿por qué tú no lo haces? te voy a explicar por qué no no pero el por qué no quería venir porque él está aquí él y yo tuvimos un pleito un día dime tú y yo tuvimos un pleito yo te expliqué pero a ti no se te olvida subir a Jailinde que se me va la guagua para subir los contenidos pero a Jailinde que está un chisme no se te olvida es que me lo mandan ahí está el punto y un proyecto tuyo que mandártelo a ti no hay que mandar pero yo subo pero es que es que tú me estás preguntando por qué yo no apoyo la plataforma yo apoyo mi proyecto y apoyo a Crow Studio porque me sale de los talentos de los talentos que están aquí el único que subía dimos la cama el picanteo fluyendo era yo yo nunca vi una publicación del Callejón Podcast ahí vamos ni en el Instagram de Verónica ni en el de Violeta y tú me excusas me dio con un ametrallador hermano hermano somos todos claro esto lo estamos hablando de la sola red claro hay demagogo hay demagogo yo me quedo yo me quedo callado oye yo soy de la gente que aguanta 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 y no exploto yo soy como el doctor loco no venga con tu frase que me tiene no no voy a estoy demagogo claro crédito tú sabes Franchi por qué estoy contigo y hay un grupo de demagogo oye por qué Franchi aquí somos un grupo y todos hacemos contenido pero sin embargo yo hago un contenido en el Callejón y nadie los comparte Junior lo sabe María Villalobo y los que están aquí hacen un contenido y yo de una vez los comparto para todas partes porque entienden está mal aquí entienden imagínate María Villalobo con ciento y pico de seguidores cien mil y pico el mundo con sesenta mil y pico Melisa que yo te lo juro a ti que no va a sumir ni un po Melisa tiene su todo el que está ahí tiene su entonces nosotros somos un equipo automáticamente salga una entrevista de Franchi salga una entrevista de Junior salga una entrevista mía debemos de compartir a todo el mundo todo el mundo brother porque debemos de apoyarnos eso es demagogo demagogo ahora me entendiste ahora porque yo estoy contigo y eso wey yo te discutimos feo por eso y te apoyo y yo y yo por dentro de mi este me hizo uno una vez y si Melisa no lo sube también la voy a quemar porque ya ya esa es la vaina es más yo lo voy a poner más fácil el programa de aquí que no suba la vaina mía no lo voy a subir y es lo que tú quieras se fue pero ven acá brother porque yo veo que en el edificio rojo en el azul ya tenga el amarillo todos los talentos comparten todos los programas hay unión porque aquí no hacen eso que bueno que no fui yo que lo tuve que decir porque yo he tenido tantos enemigos aquí en esta plataforma tantos enemigos por ser yo y por eso es cuando yo te digo a ti tú sabes como que te digo a ti jablo antes que hizo Dímelo en la cama fue Verónica ok fue el primer programa que salió fue el primer programa que salió fue el primer programa que salió con Tos y Crows esa entrevista cuenta con 135 mil y pico de vitón éxito porque ella es muy talentosa si si la tiene eso es lo que estaba viendo por eso no sé que fue lo que pasó pero así mi mito diablo Ale pero así mi mito gracias a Dios si es de editor que yo mucho pero así mi mito pero así mi mito como tú abandonaste abandonó Verónica abandonó que voy a hacer una llamada a todo el que ha abandonado ahora mi mito voy a hacer una llamada pero aclara algo vamos a hacerle preguntas yo fui el último que abandoné pero abandonaste pero abandoné pero yo entiendo yo entiendo yo entiendo yo dejé todo esto aquí ya que Franky no abandonó cuando uno abandona corrección cuando uno abandona tú eres un lambón no, no soy lambón no soy lambón yo lo que soy es realista tú eres un lambonazo ¿te saliste del grupo Frenchy? no me sacaron ¿no te ha mantenido al tanto? me metí de nuevo no ¿se ha mantenido al tanto ¿y dónde está? aquí se sintió la presión pero yo quiero saber ¿por qué tú eres un lambón? ¿por qué? porque si había estado María Villalobos aquí tú te hubieras acabando del callejón no, pues yo acabé a María Villalobos ¿por qué no está aquí? porque María Villalobos y estaban viendo en el callejón porque el callejón tiene su marca no pero lo único que el mundo no hace eso no, lo único que el mundo no hace eso oye, atención atención tú eres un lechón oye, ¿por qué? no, yo he sabido caminar solo he sabido subir solo óyeme la figura que yo enseñarte en diciembre tú eres un lechón yo no me haga ahí me de aquí yo quiero saber por qué que abandonan o sea, ¿cuál es la decisión final? ah, pues tú no entendiste por la cual tú ibas a abandonar ¿y cuándo yo abandono? no, por si acaso por si acaso llama, llama a la llamada ¿por qué tú ibas a abandonar? pero yo nunca quería abandonar tú ibas a abandonar no seas habladora ya tú sabes tú querías abandonar porque tú querías hacer un concepto y no era ese no, 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 no porque cuando uno tiene una percepción de lo que uno quiere no, diablo no, yo no quería abandonar es verdad no, desde un principio permiso, cállese desde un principio no estábamos haciendo lo que queríamos pero yo tengo una idea concisa de qué es lo que quiero lograr entonces sí, acepte al final ya es la que termine pero sí, porque tú quieres meterte en todo exacto oye, ahora yo voy a poner voy a encontrar la tuya Verónica se fue mi gente de YouTube y ella se fue y abandonó entonces Tóxico vino ahora te voy a decir una vaina pero que por qué abandonó ahora Tóxico duró mucho para hacer el pinganteo después pero por qué fue que abandonó o sea, no estaba teniendo buenos dibujos porque ella quería una cuanta cosa como tú que quería que hace una vaina y el Tóxico le decían ella quería es que entiéndelo la vaina es así Tóxico va forzado claro, no y es que la gente no quiere aguantar proceso la gente quiere empezar de de arriba coño, ven ahora que estamos aguantando el proceso ahora mudo ven ahora también hay algo ahí también hay algo ahí si ella tenía una idea desde un principio que era lo que ella quería hacer para que ella se metiera en la cama exacto concluye para qué empezó en algo que no quería entonces déjame concluir con este video tú vas a hacer la llamada o no la vas a hacer por eso quiere entender porque se fue eso no tiene sentido que no aportó al proyecto o ella quería a Viu o ella quería hacer su entrevista como ella quería Viu tenía pero después cambió un crossover de que ella quería entrevistar políticos pero tú no viste el video por eso no entiendo si yo lo que quería entrevistar políticos de un principio para que se metiera en la cama tú sabes lo que se llama eso lo mismo que tú acabas de decir discriminación que tú no vas tú no vas a entrevistar un limpia botas si no tienes más limpia botas porque yo tengo porque yo tengo una idea concisa de lo que quiero eso no está bien para que yo voy a entrevistar un limpia botas si no me sabe hablar de finanzas no es que está mal entonces cuando tenga dos o tres limpia botas ahí sí va a querer el ambele claro porque él va a saber hablar de administración y de manejo es verdad claro porque yo tengo una idea precisa de lo que quiero transmitir ya te conoco apirina compren apirina y pónganla ahí entonces cuando vaina abandona tóxico duró mucho tiempo sí para hacerse reemplazo porque yo me acuerdo que tóxico llamaba todos los días a verónica porque verónica tú eres mi amiga y de esto y no acabándote pero cuando te fuiste para el extremo extremo cuando te metieron para el extremo extremo tú cambiaste ella cambió cuando se fue para el extremo extremo y ahí como que se le subió una vaina se la creyó fue la película y te fuiste para el extremo extremo entonces no desmenospreciaste a nosotros porque viste que tú estabas en los medios telemicros pero te diste cuenta de la realidad de esos medios y mi respeto para Juan Ramón Gómez Díaz un carro ahora en diciembre entonces para eso tenemos a Tóxico le decía a Verónica loco ven a trabajar ven a trabajar no que le rogó pero no la quería reemplazar a cambio María Villalobo estaba loca por ese puerto loco tú lo sabes Ale que le decía a Tóxico a cada rato María Forzó y logró su objetivo está en Dímelo en la cama uno de los programas más vistos de aquí tú sabes lo que pasa Junior que tú el que vea Tóxico ve dinero tú el que vea Tóxico ve dinero dele banda a todo el mundo que esté el que quiera estar el que no quiera que se le pegue claro que se le pegue es que tú que viene aquí quiere que venir que va a conseguir aguante su proceso grábame eso aguántelo entonces dale viene María Villalobo a hacer palotes de entrevistas mi loco ya dice Black Point la insuperable que era difícil no sé si fue que dejaste de odio pero luego ¿qué es lo que tú dijiste? que no sabes qué no sé si ya fue que se llenó de odio pero ya sé este like oye el like lo que ya dicen y ya también como que yo quería como otras cosas como no más de lo mismo como entrevistar a los políticos llegar a conseguir políticos y como que se podían como un poco indeciso por el tema de la cama imagínense yo con un político en una cama o sea como que no pero entonces yo somos muy amigos el día que yo quiera volver yo sé que él seguro va a sacar la mochita yo no entiendo esa vaina porque si ella sabe que ella quiere entrevistar políticos porque ella entonces piensa que ella quiere volver esto está raro ahí ella no sabe lo que quiere ellos están discriminando y también María Villalobos discrimina también porque María Villalobos no quiere entrevistar a todo el mundo te voy a quemar María la quemas tú la quemo yo vamos a ver quémala tú por tu parte yo la quemo me da un espacio María Villalobos tú eres mi amiga y de todo y nosotros somos tus productores dímelo en la cama pero estoy en cuarto en YouTube y vamos a ver en el site de Chismes y si tú quieres tú me das la respuesta pero que lo diga aquí en la cámara tú estás desmigrando y tú te has vivido la película tú vas doblando igualita que Verónica ay mi madre te viviste a la movie porque entrevistaste a Balea Altita y ahora no quiere entrevistar a Influencer está como como que no quiere no y no entrevistó a Carazá pero que ay Dios mío lo que ella entiende está como Melissa Peinado está como Melissa Peinado ah Melissa Peinado ahora Medina lindo estamos ahora mi mito en crecimiento queremos view y cómo vas a hacer los views entrevistando trabajando yo hacía mi vida una serie de chismes suéltame una parte de chismes que estoy hablando por ejemplo mira lo que mira lo que me quillo de María mira lo que me quillo de María tú te imaginas hundímoslo en la cama con Germán Gualey exacto ¿qué tú crees que pase? que va a prender que va a prender como no prende no yo no me entrevista a gente así no quiero entrevistar a Germán porque Germán es una influencia pero metió a Karazafá Karazafá ¿qué se llama? Karazafá él es artista pero ok una pregunta ¿de qué se trata? dímelo en la cama como quiera el concepto ¿cuál es? que tú exprese que te denudes en la cama ok es más hasta conmigo ella prende en la cama eso va a depender de lo que llama Verón ¿cuál es el problema de entrevista influencer famoso lo que sea o sea son personas igual van ahí a hablar la misma vaina claro ¿cuál es la diferencia ahora? es que ya tenemos tres de moto esta hora Verónica no creo que lo coja esta hora ya tenemos tres de moto ¿verdad? ¿verdad? ya no se lo va a coger porque no se lo va a coger ya sabe lo que viene y bien bacana que llegue conmigo pero mira si contesta o sea acríbele un mensaje seguimos mientras mientras la llamada mientras coge la llamada el punto mío que yo quería llegar es que si usted ve que algo está progresando algo que usted comenzó no tire puya si usted no va a volver ahora si usted va a volver tire puya y vuelve y ya oye mamaría eso es lo que yo no entiendo si tú no me quieres me quiere volver y decir que se fue todo de ella pues ya no sabe lo que quiere porque si ella lo que quiere que es lo que es María Villalobos como amaneciste el día de hoy yo más buena que ayer oye mira tú sabes que nosotros estamos grabando un poco que ahora mismo estamos en vivo aquí con el callejón 809 estamos juntos lo de gente en un nuevo poco que se va a llamar el complot entonces estamos hablando del tema que pasó con Verónica y contigo ¿qué tú sientes que tú sientes que lo de claro que estoy en el aire pon el 5 para que tú me veas descarado estamos en el aire mira licenciado Acosta Jiménez ¿qué tú opinas de lo de Verónica eso demagogia o está cogiendo la presión tuya dímelo por aquí bueno eso tienen que preguntarle a ella que es lo que está sintiendo queremos escuchar lo de ti queremos escuchar lo de ti claro que sí no es que mira lo que está a la vista no necesita anteojo ¿y qué es lo que está a la vista? oye el ser humano a veces suele ser tan egoísta que no deja o que le molesta ver al otro brillar y se les olvida que el sol sale para todos exacto o sea quiere decir que Verónica es egoísta Verónica es egoísta no para saber para entender un poquito bueno llámenla a ver qué le va a decir ella porque yo entiendo que si una persona oye si una persona le da un espacio le da un programa para que arranque fluya sea ella y la caraja no lo aprovechó entonces ahora quiere venir a montarse ahora que la nave igual que el callejón que vea el mudo en el callejón vea el mudo en el callejón y ahora viene y que él sí que él sí quiere hacer un duro que se está sintiendo la presión oíste se está sintiendo la presión que la sienta que la coja y que que se lo disfrute también señores es que no no podemos ser tan egoístas uno uno tiene que unirse con la gente que está bien para que el próximo sea tú te atreves a hacer un demano en la cama con la dos llama a Verónica y hacer un demano en la cama claro yo no tengo yo no tengo esa a mí que me importa claro no me importa nada y metemos a Germán en el medio no a Germán ah bueno algo puede salir de ahí ajá tú sabes que te estamos te estamos atacando aquí porque yo entiendo que tú estás buscando personal personaje que te den view ¿no verdad? y entiendo que eso es discriminación eso no está bien entonces nosotros necesitamos si nosotros necesitamos que si eso es lo contrario te tenemos un nuevo talento de la cual necesitamos que tú le hagas un demonio en la cama ¿estaría de acuerdo? lo que pasa yo no estoy discriminando a nadie déjeme aclarar lo que pasa porque no lo hiciste con tu demagogia la entrevista a Germán Guarey pero si trajiste a cara esa fapa acá claro de eso queremos María María no sé si tú sabes quién soy yo escúchame escúchame un momentico el licenciado Acosta Jiménez de este lado para mí es un placer poderte hacer la pregunta no sé si tú estarías de acuerdo en lo particular hacerme una entrevista a mí en Dimon en la cama me choca porque me llegó información de las cuales tú no quisiste hacer un Dimon en la cama con Germán Guarey y entiendo que Germán Guarey déjame concluir entiendo que Germán Guarey te puede prender a ti más que cualquier artista de eso es todo la prende ok gracias que bueno deja que me diga puedo responder ahora sí sí claro gracias de verdad te admiro mucho por cierto dímelo en la cama dímelo en la cama gracias mi amor dímelo en la cama es un proyecto que ahora está saliendo nueva vez verdad a flote apenas estamos comenzando por ende yo le dije a Junior en su momento le dije mira yo quiero que el programa de verdad cale y comience allá arriba vamos a comenzar con bueno invitado bien cosa de que cuando uno más adelante quiera invitar a X o Y tal invitado puede aceptar pero qué pasa yo no quiero espero no se vayan a ofender porque siempre va a haber gente que se ofenda y no lo voy a decir de mala intención yo no quiero cualquierizar dímelo en la cama en qué sentido voy no estoy cualquierizando a nadie sino que no quiero como que dímelo en la cama vaya que ayer salió la que bebe agua el perrito la de bebe agua algo así no no la insuperable por ejemplo la insuperable que te vi por ahí con la insuperable por ejemplo la insuperable la insuperable la insuperable o sea porque tú entrevistarte tú entrevistarte a la insuperable no puede entrevistar al mudo bubu que está al lado mío aquí por ejemplo entonces yo no puedo escucha mi programa está saliendo al aire yo no yo quiero que el programa sea un programa como te digo de respeto que cualquier invitado que yo quiera llevar allá quiera ir y acepte ir no sea una cosa que yo voy a llevar al que al que vende ejemplo agua en el semáforo discriminación eso es discriminación el que vende agua te da ma view te da ma view porque yo entiendo que es a base de una buena entrevista no de un tampoco un buen invitado no exacto es una buena entrevista que hay que hacer claro porque eso hay que planificarlo por eso que uno está trabajando aquí porque hay que hacer una buena entrevista el tiempo es corto ya vamos a las comerciales por eso es que ya nadie quiere prepararse nadie quiere estudiar porque hacer figuras a gente que realmente no tienen talento porque fueron virales eso no está bien tú estás como quilladita no te quille mi amor porque ustedes quieren entrevistar todo lo que es viral no señores eso no es así porque si es por view no es por view es el programa es para decir para que Callejón te quiere decir unas palabras navideñas Villalo el Callejón de este lado tú sabías que te voy a aconsejar en algo para que tu programa sea mejor cada día dígame eso que tú estás diciendo que porque se hagan virar un día tú no lo vas a entrevistar entrevítalo llévate de mí que te van a dar más view que lo que están en el momento acuérdate que tú no eres María Cela oye mira acuérdate acuérdate que tú no eres María Cela oíste que estás en el 9 oíste yo no quiero ser más de lo mismo que aquí yo salgo mañana a hacer el ridículo en la calle y ok María yo lo voy a tal ahí me llaman de todos los programas y ya eso es un sonido eso va a ser tres días y ya igual que el sonido de Verónica que tú la subiste a Verónica tres días exacto es que a base de un solo sonido que uno va a aprovechar y va a seguir mira lo que vamos a hacer María eso es un tema demasiado profundo yo quiero que tú vengas para aquí y te sientes con nosotros claro la invitación tan abierta cuando tú quieras venir vamos a hacerlo más formal aquí heavy dale dale nos vemos ahorita que hay que grabar está bien feliz navidad cuídense mucho mis hijos bendiciones la fiesta de Crowe Studio la voy a tirar por el grupo ahora dale papá dale un abrazo bye saluda a todos bye gracias mudo oye que lo que lo que ella no quiere entrevistar yo y el mudo la vamos a entrevistar claro lo cogemos nosotros vamos a darle y le vamos a demostrar a ella que eso pero se lo demostran con Germán Gualey tú abriste esto y lo que sale Germán Germán Gualey pero espérate estate quieto déjame hablar déjame fluir claro aunque estamos a parar ya ellos el mudo claro cuántos minutos tenemos que vamos a despedir no 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 tumba eso que esto no se ha acabado siga Franchi ya se me fue siga 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 que era lo que yo estaba los entrevistadores lo vamos a entrevistar nosotros y le vamos a demostrar a ella porque ella está así porque una entrevista le cogió 100.000 views pero aquí el poca que me veían era el mío y tú me excusas oh pues se fue en Chime no es que está mal como tú me vas a demigrar a mí una gente porque se haga viral un día el ejemplo más vivo mira ese muchachito que llevo el Whitney que canta ese chamaquito tiene talento exactamente pero nadie le había dado la oportunidad y ese niño tiene un talento para escribir mi hermano miren incluso la canción ya la cantó este muchacho este artista Chris Lebron Chris Lebron entonces María Villalobos fue el primero el primero que ayudó ese artista fue Tóxico ¿a quién? yo no me fijé ¿a quién? a ese el de Chris Lebron ah ok ya ¿pero cuál? ¿al que salió con Chris? ah no no sabía es que es que te estoy diciendo Tóxico ve la visión donde nadie la ve lo que pasa es que el chamaquito es como un poco indisciplinado y tú lo sabes entonces una pregunta ya cuando dímelo en la camazúa ¿verdad? que cojas todos los views del mundo van a dejar que Verónica vuelva y entre porque ella dijo que ese programa es de ella bueno eso que Verónica lo que tiene es que venir y decir el motivo el porqué Verónica ven que te voy a entrevistar yo ella tiene que coger un norte yo pienso ella quiere o entrevistar políticos o decir esta niña es muy chismosa no como ella con lo que quiere entrevistar empresarios porque eso no se me va a olvidar Melisa eso yo la voy a entrevistar ya por tanto déjalo tranquilo que nosotros entrevistamos tú el que tenga que entrevistar le vamos a dar y eso van a querer ellos venir no mira que es lo que pasa mira que es lo que pasa me voy a explicar y despide el programa por ahí mismo me voy a explicar yo no puedo entrevistar a una persona que no tenga nada que ofrecer en mi programa en mi programa y la misma que no tenga que ofrecer no quiere decir que sea Juan de los palotes o la misma insuperable que ya está top verdad como ella dijo no no es en ese sentido sino que no tenga que ofrecer en base a emprendimiento porque eso es lo que tenemos que entender que yo tengo un concepto en sí no como este que podemos hablar de algo muy amplio ahí está el punto mira lo de ella es finanza está bien no todo el mundo sabe de finanza claro pero todo el mundo se acuesta en una cama varón pero todo el mundo exacto todo el mundo se acuesta en una cama no te vayas no te vayas no te vayas wey ya ustedes saben que lo que es suscríbanse a la vuelta esto es el complot gracias gracias